Muy buenos días, hoy nos encontramos en el Mercado Municipal con la señora Romualda Morales, mejor conocida como La Nana. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por recibirnos aquí en su local. Estamos viendo que ya tiene muchos, muchos años antes de estar aquí. Ahorita no nos explicaba, pero dígale al público, ¿cuánto tiempo tiene trabajando usted en esto? Como 40 años. ¿Y cómo fue que se hizo de este negocio? Un señor me lo pasó. ¿Hubo algún motivo en especial por el cual el señor se lo haya pasado? Me lo enfermó y me lo pasó. ¿Y usted siempre se ha dedicado a esto? No, primero vendía frutas y verduras y ahora vendo artesanía. ¿Aquí mismo en el mercado? Aquí en el mercado. A ver, ¿por qué no nos cuente un poquito sobre qué es lo que vende? Porque estamos viendo canastas, ollas de barro. Cajetes, canastas, ollas, tinajas, barriles. Todo eso vendo, platos, tacitas. ¿Y de dónde provienen todas estas artesanías? Una me la traen de Michoacán y otra se compra aquí. ¿De aquí mismo de Navojoa? De aquí mismo de Navojoa. ¿Y no hay algunos otros estados en donde le entreguen? Por ejemplo, ahorita me comentaba, ¿Sinaloa? Sí, de los mochis me traen los guaris. Muy bien. ¿Y qué es lo que traen de Michoacán? Por ejemplo, viendo todo lo que se tiene aquí en Mostrata. Las chiquitas, esas chiquitas me traen y esas canastas cafeses. ¿Esas chiquitas? Las cafecitas y los cajetes esos grandes. Muy bien. ¿Y de Sinaloa, por ejemplo, por qué no nos hablo un poquito? Me traen puro guaris, pues ya se me terminó. ¿Ahorita no tienes? No, tortilleros. Muy bien. Y ya por último, de aquí de Navojoa, ¿qué es lo que vende usted proveniente de aquí de la región? Pues las canastas y los cajetes, las ollas, las tinajas, los barriles, todo son de aquí. Y ya para concluir, ¿por qué no nos platica un poquito del por qué le dicen Nana? Pues no sé, mi papá sí me empezó a decir porque la abuela de él se llamaba Romualda, ¿no? Y por eso me decía Nana. Ahí está, pues ya sé por qué le dicen así. ¿Por qué no le manda un mensaje a las personas que están en su casita? ¿Y por qué no los invita a que vengan a consumir? Pues allá soy de Camoyo. Ah, es de por allá, pues muy bien. Pues aquí fue la entrevista con la señora Romualda Morales, mejor conocida como la Nana. Si a usted les gusta algo de las artesanías que se encuentran aquí, la pueden encontrar en el Mercado Municipal. Muchas gracias por habernos recibido. No hay de qué. Para la verdad, Carolina Yepis con imágenes de Ramón Fierro.